Bien, como siempre le digo, este es un contenido hecho para mayores de 18 años, bajo consentimiento de quien lo vea, no tengo que ver, ya ustedes saben que se maneja aquí, un lenguaje obsceno, así que, tranquilito, muchachones, muchachones, tranquilito, pero nada, sin más preámbulo, empecemos. Está grabando, está grabando, que se justa. Ok, ok. Se morió loco, realmente, te doy. No zanzu Han, me saltan cu support Exacto quien 두�MINUTO ¡ Day không, empecemos, empecemos! ¿Ey déle, ale,但是 fins and going, la mit acaba, loop health 2 opp что, u strola Aguara, kerra trabemos, que mono, monopolio, que pólimо, Florentino ¡Maní dos minutos! Que si sabía, que boca chica, que chica, chica, chicago, chicago Baxini Да grababan, warranty lo menos de 12 gente aquí ni mierda vamos a que vamos a vamos a tirar tiros, nos vamos a enfrentar en la guerra mira viste los puntos de ahí, le dais robo si en el culo uy cuyo, cuatro, nada mas nosotros tres, nada mas estamos en el robo eh, ya se puede caminar, que es lo que? eh, no entiendo nada, en el dj creo que hay que hacer y le digo que estamos todos parecidos estamos todos iguales lo que nos entró un kekachi aquí que es lo que? a lo que? se nos metió uno con nosotros a lo que? ah, parece que en este evento es de cuatro dj nada mas, usted ve que hay cuatro casulas el otro se metió hasta 12 gente hey muchachos a lo que bro espérate que yo creo que son unidos, se nos unió alguien a nosotros ahí que te presente coño yo creo que estamos dentro del robo eh si, 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 si si estamos dentro de uno de ellos si estamos dentro del robo, del robo, miren ah, tu sabes que cosa, que esta misma esta misma, esta misma forma si, si se la van a dar a cada cuatro equipos exactamente se le van a presentar lo mismo que cada cuatro equipos ay, ay como es? aguante por aquí orien pero se ocurrió espereme espereme control es tu y tu equipo se ocuparán de las armas el puente es tuyo paradigma caen atrás paradigma caen atrás paradigma mira ya tu ay, 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 ay vamos a pelear nuestro objetivo es tu sistema de armas el colisionador equipo terrestre repórtense equipo terrestre a la espera desabilitemos los escudos antes de que lleguen a la historia ey, yoness, yoness que algo me dicen la leyenda ajá recibido repárense para la secuencia de despegue ya no déjame montar ay, ay, ay una cázula una cázula noe será? ay, ay, ay mira mon, llévame nos estamos moviendo yo creo ponme ahí contigo 19 18 17 16 15 ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay ay, ay la información es... el azul no muerdo ¿qué es? 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 Yo soy Kimberley Soy Kimberley Vamos a pelear con Gala Hey, que yo hago aquí loco? Yo disparo, yo disparo Háblenos un camino a través de esas rocas Las rocas de caminos Oye, pero ve, ve, yo soy B Y DJ morado Y DJ morado Y DJ morado No, disparamos dos Parece que hay uno de ustedes Que tiene... Ah, ese de en medio Ah no, que se calienta Oye, eso es un amigo Eso es un amigo Y esto, chocamos con esto Ah, la maniobra Estoy doledo bien para la derecha No, no, no Para salir de la cápsula Si uno quiere... Salir de la cápsula Y este es MadaKishi 06 MadaKishi 106 bueno loco vamos a caer aquí con la bruja Skylata vamos a caer aquí ay 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 que reguero, llegamos, vamos todos, voy por sus amigos, tigre con medio de sable aterrizar al superhéroe DJ, aterrizar al superhéroe se llego WTF loco los tanques volando, anda ya nos están disparando y ven para allá 400 vas esta vallana se me recae volando me calentó digo bien camina, nadie camina mira lo pisa, el tanque lo pisa quieto le dame un trompon oye yo cambio de arma, déjame coño esta vallana se calienta aterrizar al superhéroe energía elevada y que a las 10, prepárense para el impacto las 10, usted sabe cuáles son las 10, las 10 para adelante hay coño ay carajo anda diablo, ve esa va aterrizar al rompecorazones dale rompecorazones mierkina a la E 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 dale 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 rompecorazones ay ya los tanques, los tanques de la calle misiles, los misiles ay no disparan, no disparan rompan los misiles y nada más soy yo coño los misiles, los misiles el diablo parece que los de Simon son obligados es obligados un robo que era nuevo caímos apérense 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 te copio no, no puedo mapear nos vieron todos los sistemas están dañados no vamos a llegar muy lejos sin reparaciones no te preocupes entonces conozco a alguien llegó tu momento de brillar combi, quién es combi no sé esto no llega un piso eeeh traje la vaina la vaina la vaina la vaina bananí no me digas que se lo va a beber se lo va a beber dale cómetelo eso para el vaina métetelo por el culo por el culo, mántetelo para que tú veas que te cabe te cabe presiona E clu, 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 clu a la E, a la E, a la E o a la E que sé yo que lo tenga no puedo creer que está funcionando como que no la vaina es diablo es diablo mando la vaina atrás vamos gollo que estamos nuevos sobrecaigados ahora disparamos doble diablo ahora está todo ah pero ahora sí no dejen que lleguen los misiles el policionador se está cargando tenemos que movernos déjenlos pisados que ahora no se cansan no los frutos son los peores no dejen que se fueren los roboses que guerra la nieve que guerra la nieve coño lo que lo que está pasando ahora es que estamos llevando mucho tiempo lo menos diablo estamos lo que se bebió porque ahora no se cansan no saben mano el colisionador está expuesto el colisionador el colisionador lo que está pasando no 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 o y ese es grande En el pene, en el pene, en el pene Ah, en el pene, ya, yo lo estaba disparando, en el pene Ay no, en el pene, el diablo, ¿qué fue lo que hizo la roca? Le tiró los páginas, le tiró los páginas Dañé, pero ese tigre Ese tipo es fuerte, loco Y yo en ese con la boca abierta, cuida Ey, pero espérenme, ¿qué es lo que? Ey, el diablo, esta vaina se va Oye, esto me va a dar a mi Una trambolia Semillí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale que tiene time? Ah Quien quiera que sea Dale Allá, bro Lo tumbamos Para arriba, para arriba Eh, se lo voy a llevar acá, cash Y ese quién es No tienes que hacer esto ¿Quién era esa? Ese es el Dr. Slow Esa fue el dike que nos traicionó a nosotros ¡Anda, guía! ¡Toma, coño! Ella se divide, ella no está muerta, yo lo dudo Cuidado, la última palabra, Marín Eh Cuidado, la bomba Ah, pero la tipa está montada en el robot, va a ver Allá revivió a Ivana y robó otra manera de goza Yo no me voy a hacer que estoy tigre en esa pobola Mmm 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 Ey, pipo, llego El punto cero está centrado en lleno El piso es nuestra oportunidad de encontrar a lleno ¡Vámonos! Estos dos siempre andan jodiendo Y lo dan Ahora depende de ti No tenemos mucho tiempo Estos cristales destruyeran el punto cero ¡Destruyelo! Gritale, ¿dónde están? Yo lo doy El punto cero está casi en la cima Queda uno El de atrás, el de atrás ¡Vámonos! Se fue ahora, nos piramos Lo logramos ¡Ay, Dios mío! Ey, mira el robot que lo que es ¡Alma, estoy contigo! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Sí, gracias! ¡Ay, qué bonito! Me agarró y me agarró con las dos manos Papacho Me agarró y pegó con las dos manos ¡Me agarró y repichí! ¡Sí, ye! Hola, mi amor, princesa Está bien Te bendiga, mi amor Buen trabajo ¡Sí, que bacán! ¡Qué bacán! ¡Todo bacán! ¡No, muño! Tiene que dejar en la partida ¡Bien! ¡Continuará aria! ¡No, estaba! ¡Ay, no! Hoy nada, el coño Se van a jugar a la parte de esa Continuará ¿Sabes cuánto dura? ¡Ocho o dos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a que vamos a... ¡Ah, tú me olvidiste! ¡Ya, esperé que abran para actualizar! ¡Qué mierda! ¡Todo de la noche o mañana! ¡O pasado mañana! pero no papi bueno no hay foina no hay foina no hay foina pero cerró como no será como el otro de los otros cerró así épico lo que pasa es que el otro el otro fue el inicio de un capítulo y de otra temporada del mismo capítulo pero nada valor el único juego que te da una experiencia como